hola amigos de hogar tv estamos en otro capítulo más de maquillaje de efectos especiales hoy vamos a hacer el rasguño de una sirena vamos a utilizar materiales como la cera para postizo vamos a utilizar pintura corporal de la elección del color que nosotros queramos vamos a utilizar bases para simular la piel el color de la piel y eso será todo comenzamos con la pintura haciendo el diseño que nosotros queramos utilizando un pincel y hacemos el diseño del rasguño con la pintura ya tenemos los rasguños hechos ahora pasamos a calentar un poco la cera en nuestros dedos para poder moldearla la ponemos sobre el lado que al que le querramos dar dimensión y utilizamos un poco de vaselina para moldar los bordes. Utilizando una herramienta plana, vamos a empezar a moldear los bordes, solo los exteriores. Para que queden unidos bien a nuestra piel, los vamos a difuminar muy bien hacia afuera. Ya tenemos el primer relieve, calentamos el siguiente trozo de cera para postizo. Entre más caliente esté, más moldeable se vuelve. Con la misma herramienta volvemos a repetir el mismo paso, aplanando los bordes externos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos bordes rústicos los podemos moldear ahorita con un poco más de vaselina. Ahora calentamos el siguiente trozo de nuestro postizo. ¡Gracias! Y aplicamos al siguiente rasgoño. ¡Gracias! 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 Ahora terminamos los detalles del borde para que se difuminen muy bien con nuestra piel. Solo se necesita un poquito de vaselina. Ahora podemos comenzar a pintar del color piel utilizando una brocha para base o una brocha normal. Buscamos hacer una mezcla que sea lo más similar posible al color de nuestra piel. Priorizamos pintar la cera para cubrirla por completo del color piel. Y con el uso de una brocha limpia comenzamos a difuminar. Vamos a pintar la base. Ahora para darle la profundidad a los rasguños podemos utilizar un color oscuro, en este caso el negro. Y con la misma brocha que pintamos de verde, tomamos un poquito del negro y lo mezclamos con el verde. Y comenzamos a pintar la parte interna de los cortes. La idea con esto es darle dimensión y que se vea la cicatriz como si fuera real. Ahora volvemos a tomar un poco de verde. Todo esto es pintura corporal, en crema y líquida. Pintamos justo en la mitad para crear un degradé entre el oscuro y el color neón. Y ahora para finalizar podemos poner un poco de pintura neón. Y es importante hacer una prueba antes de hacerlo directamente en el brazo. Esta es una técnica de salpicado. Se pone una gota sobre la brocha. Miramos que esté bien impregnada. Y comenzamos a salpicar. Y para dar unos toques más finitos podemos utilizar una brocha aún más pequeña. Casi diseñando un patrón de pecas se puede hacer de manera aleatoria, no tiene que ser en orden. Y se puede jugar con los diferentes tonos de verde y negro. Este sería el resultado final del maquillaje. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Hogar TV, Efectos Especiales. Mi nombre es Sara García. Pueden seguirme en mis redes, Instagram, arrobasarita483. Efectos Especiales. ¡Suscríbete! ¡Sim!